Pienso en la importancia de escribir y de leer poesía hoy en día. Y acá viene la contradicción. ¿Para quiénes escribimos? Bueno, un montón de cosas, la verdad que un montón de aprendizajes y sobre todo entrar en contacto con una realidad que por ahí no... uno no está tan en contacto y no la conoce tanto como es la situación de la educación y la situación de las escuelas en barrios carenciados. ...te va a reemplazar al profesor Tarkovsky. ¿Alguien me puede decir para qué sirve la literatura? Para nada. Para ti no vas a dormir. Acá es el estreno del suplente, así que estamos muy contentos y sinceramente les vamos a decir que está muy buena la película. ¿Este es Facundo de Sarmiento? Claro, civilización y barbarie. Bienvenido a la barbarie. Encontraron droga en el barrio de los varones, hay que revisar a todos los chicos. ¡Vamos! Tranquila, tranquila, vamos. No robamos nada. ¿Quién le mandó a meter las balas con la escuela? Mejor no se meta, profe.